Los camiones de tierra acá, me cortaron un caño, me cortaron un caño, que acá está para ver. Me cortaron un caño y tuve que empalmar la manga en mi casa. Esto fue el trabajo de la Intendencia. Me doblaron el caño, me lo enterraron y me pasaron la planadora por arriba. Vengo de laburar, soy un laburante igual que ustedes, hago changa. Drásticas medidas se adoptaron en barrio San Martín, en la intersección de José Entensa y Villamil. En esta esquina en particular, objeto de varias críticas frente a la poca mantención y el mal estado de sus calles, en esta jornada un vecino indignado ante la falta de respuestas de la Intendencia Departamental y también de la OCE, generó un incendio en el medio de la calle, buscando llamar la atención y sobre todo, esperando respuestas. Es lamentable que uno tenga que hacer esto, en primer lugar. Digo, hace años que estamos pidiendo y reclamando que nos arreglen la calle. Botana desde que asumió nunca le metió una máquina acá. Le reclamamos al intendente porque es quien nos representa, ¿verdad? Digo, el viernes vinieron, tiraron unos camiones de tierra, pasaron la máquina, me cortaron un caño de agua, acá está para ver. Me cortan el caño de agua, me lo atan, me lo entierran y me pasan la vibradora arriba, la planadora. Vengo de laburar el viernes de noche, no tengo agua. Tengo que venir, picar la calle, metí una manguera, como ustedes pueden ver acá, para llevar agua a mi casa. Llamo a la hoja, el número que viene en el recibo de cubro y me saltaba la contestadora de que de viernes a domingo no se recesionaban reclamos. Digo, ¿en qué país estamos viviendo? Digo, le estamos pidiendo al intendente esto, digo, no queremos romper la pacificación de los vecinos, nada, le digo. Queremos que nos arreglen la calle, esto es vergonzoso, ustedes pueden ver acá, es intransitable. Nosotros pagamos impuestos, pagamos primaria, pagamos alumbrado público y como todo obrero, la mayoría estamos pagando un recibo atrasado. Y nos cobran multa por demora de alumbrado público donde no lo tenemos, donde Botana vino, nos entregó para la UTE donde el pueblo paga. Le digo, señores, si ustedes trabajaran particular, a ustedes lo echan a los 5 minutos por falta de responsabilidad, porque los directores cobran acá, yo no le puedo ir a reclamar maquinita, una que no estaba, pero el hombre recibe orden, es un obrero igual que yo, y lo he encargado, lo he responsable, digo. Tienen buenos sueldos, andan en buenos carros, le disponemos todo el dinero para ellos, le digo. Entonces, digo, ¿por qué no asumen la responsabilidad? Vinieron el viernes, tiraron la tierra, hoy es lunes, y las calles están como están.